Tiempo de colonización, sometimiento y fusión De independencia sin muerte Se dibujan sobre tu piel, mujer de Guadalajara Y es que tienes el cuerpo de un sueño Y de la historia que duerme en tu vientre Hija de este mar, de la esclavitud De un conquistador, de un indio taino y del tiempo Eres un invento del mar Que no te deja pensar que mata con la mirada Si el pasado es incierto en tu historia No se tapa eso con miedo Princesa de cobre, alga y corazón De Guadalajari, llega mi pregón Y dice Peroleo, raza, vira, guanacani Baila con pais, pisa, tongonea Ahí para mí Peroleo, raza, vira, guanacani Baila con pais, pisa, tongonea Ahí para mí La historia duerme en tu vientre Señora Torque, monta, fiel, morena, canela, sola Princesa, guanacani La frente, prima, vera, no abre, señora Hoy se me encanta Torque, monta, fiel, morena, canela, sola Y es para ti Habla, Giovanni La frente, prima, vera Flor de monta, fiel, morena Fruta, fresca y primavera Flor de monta y fiel, morena Canela, rona Eres un capricho divino Flor de monta y fiel, señora La senda de algún camino Que empieza cuando termina Flor de monta y fiel, morenais